Lee Jong-suk, uno de los actores más destacados de Corea del Sur, no solo ha conquistado corazones con sus actuaciones en dramas y películas, sino también con su enigmática vida personal. A lo largo de los años ha sido vinculado con varias estrellas femeninas, generando rumores y especulaciones que han mantenido a sus fanáticos en vilo. Acompáñanos a un recorrido detallado por las relaciones y rumores que han rodeado a Lee Jong-suk y descubre qué hay de verdad detrás de los titulares. ¡Comencemos! Número 4. Lee Jong-suk y Park Shin-hye. La especulación sobre su relación comenzó en 2015, poco después de que ambos protagonizaran juntos el drama Pinocchio. En esta serie, su química en pantalla fue tan convincente que muchos fans comenzaron a preguntarse si había algo más entre ellos fuera de las cámaras. Sus rumores intensificaron cuando Dispatch, un medio conocido por revelar relaciones de celebridades, publicó una serie de fotos que mostraban a Lee Jong-suk y Park Shin-hye en varias salidas juntos. Según Dispatch, los actores comenzaron a salir en enero de 2015, tras la finalización de Pinocchio, y habían sido vistos en múltiples citas tanto en Corea como en el extranjero. Las fotos mostraban a Lee Jong-suk recogiendo a Park Shin-hye en su coche y a ambos disfrutando de paseos nocturnos, a menudo intercambiando vehículos para despistar a los paparazzis. A pesar de las pruebas fotográficas y la intensa especulación de los medios, ambos actores negaron repetidamente estar en una relación. Las agencias de Lee Jong-suk y Park Shin-hye emitieron comunicados oficiales refutando los rumores, afirmando que las fotos publicadas por Dispatch habían sido malinterpretadas y que los dos solo eran amigos cercanos. Park Shin-hye declaró que las fotos en las que aparecía con Lee Jong-suk habían sido tomadas durante sesiones de fotos en el extranjero y que no había ningún fundamento en los rumores de citas. Del mismo modo, Lee Jong-suk negó estar en una relación romántica con la chica, insistiendo en que su vínculo era puramente platónico. La negación oficial no hizo mucho para convencer a los fans, muchos de los cuales continuaron creyendo que había algo más entre los dos actores. Algunos netizens mencionaron detalles como las pulseras de pareja que ambos actores habían sido vistos usando, y otros destacaron la frecuencia con la que los dos eran vistos juntos, incluso en situaciones que parecían ir más allá de una simple amistad. 3. LOS RUMORES DE RELACIÓN CON HANG HI O YU Lee Jong-suk y HANG HI O YU colaboraron por primera vez en el exitoso drama W. Dos mundos en 2016. La serie captó la atención de muchos gracias a su historia única y a la química evidente entre los protagonistas. La trama se centra en Oh Jeon-ju, una cirujana que es transportada al mundo de un webtoon creado por su padre, donde conoce a Kang Chul, un emprendedor rico y el protagonista del webtoon. Juntos deben resolver los misterios que conectan sus dos mundos. La química en pantalla entre Lee Jong-suk y HANG HI O YU fue tan convincente que rápidamente surgieron rumores de una posible relación sentimental. Aunque los fanáticos estaban felices con estos rumores, tanto los actores como sus agencias negaron consistentemente cualquier vínculo romántico, afirmando que no solo eran colegas cercanos, sino que además eran amigos. A pesar de los persistentes rumores, Lee Jong-suk y HANG HI O YU han logrado mantener una fuerte relación profesional. Su actación en W fue aclamada por la crítica, con muchos elogiando su habilidad para interpretar las complejas emociones de sus personajes. El éxito de la serie no se limitó a Corea del Sur, sino que también ganó un considerable seguimiento internacional, lo que aumentó aún más la curiosidad sobre su relación fuera de la pantalla. HANG HI O YU también ha sido objeto de rumores de citas con otros compañeros de reparto, incluyendo a KANG DONG WONG y PAR HYUN SIK. Al igual que en el caso de Lee Jong-suk, estas especulaciones fueron firmemente negadas por ambas partes. En el caso de Lee Jong-suk, su actitud profesional y su enfoque en su carrera a menudo han sido resaltados, sugiriendo que sus interacciones con compañeros de reparto son estrictamente profesionales. La fascinación continua con la posible relación entre ambos personajes destaca el impacto que su colaboración en la pantalla ha tenido en los fans. Incluso años después del final de W, su pareja sigue siendo un tema de interés, demostrando la impresión duradera que dejaron a través de sus actuaciones. Número 2. Relación entre Lee Jong-suk y Kwon Nara En 2019, el actor Lee Jong-suk y la actriz Kwon Nara, ex miembro del grupo de K-pop Hello Venus, fueron objeto de rumores sobre una posible relación sentimental. Estos rumores comenzaron cuando varios informes indicaron que Lee Jong-suk había reclutado personalmente a Kwon Nara para su agencia, A Main Project, después de que ella dejara a Fantayo Entertainment. Según Insiders, Lee Jong-suk fue muy proactivo en atraer a Kwon Nara a su agencia, llegando a gestionar directamente sus horarios y actividades. Se afirmó que los dos fueron vistos frecuentemente en el café de Lee Jong-suk, 89 Mansión, en Sinsadong, Seúl. Además, durante su servicio militar que comenzó en marzo de 2019, se reportó que Lee Jong-suk pasaba la mayor parte de su tiempo libre con Kwon Nara. Sin embargo, ambos mantuvieron silencio sobre estos rumores, lo que generó más especulaciones. A pesar de la fuerte insistencia de los medios, las agencias de ambos actores negaron las afirmaciones. A Main Project, la agencia de Lee Jong-suk, declaró oficialmente que los dos solo mantenían una relación de senior-junior, desmintiendo cualquier implicación romántica. Esta declaración fue apoyada por otras fuentes dentro de la industria, que insistieron en que la relación entre ambos era puramente profesional. A lo largo del tiempo, la relación laboral y cercana de Lee Jong-suk y Kwon Nara continuó alimentando los rumores. Sin embargo, en 2022, Kwon Nara dejó a Main Project y firmó un contrato exclusivo con Seyes Entertainment, lo que aparentemente puso fin a las especulaciones de una relación romántica entre ambos. Este cambio de agencia se interpretó como una señal de que la relación nunca fue más allá de lo profesional y la amistad. Número 1. Su relación actual. You. La relación entre Lee Jong-suk y You ha sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento surcoreano en los últimos años. Ambos, reconocidos por su talento y carisma, han capturado la atención de sus seguidores con su historia de amor que comenzó como una amistad y se transformó en una relación romántica. Lee Jong-suk y You se conocieron hace más de una década, cuando ambos eran aún jóvenes en la industria del entretenimiento. Su amistad se mantuvo firme a lo largo de los años, con cada uno apoyando las carreras del otro. Sin embargo, fue en diciembre de 2022 cuando los rumores de su relación romántica comenzaron a tomar fuerza. Los medios de comunicación surcoreanos informaron que la pareja había pasado las vacaciones de Navidad juntos en Japón, y poco después ambos confirmaron su relación a través de sus agencias. La confirmación oficial llegó después de que Lee Jong-suk mencionara a alguien especial en su discurso de aceptación durante los NBC Drama Awards 2022. Sin mencionar directamente a You, expresó su gratitud hacia una persona que le había dado dirección y positividad en momentos difíciles luego de completar su servicio militar. La especulación sobre la identidad de esta persona se disparó y finalmente se reveló que se refería a You. Luego de la confirmación, ambos compartieron cartas abiertas a sus fans, explicando su relación y cómo había evolucionado a lo largo del tiempo. Lee Jong-suk expresó que siempre había admirado a You y que ella le había inspirado a ser una mejor persona. Por su parte, You habló sobre cómo Lee Jong-suk había sido un amigo cercano que siempre le brindó apoyo y ánimo. Estas declaraciones fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes apoyaron la relación de la pareja de inmediato. La relación entre Lee Jong-suk y You ha estado marcada por un fuerte apoyo mutuo en sus respectivas carreras. You cantó en la boda del hermano de Lee Jong-suk y ambos han sido vistos juntos en eventos importantes, mostrando un frente unido y afectuoso. Su relación ha sido descrita como una con la que ambos se complementan y se fortalecen mutuamente, lo que ha resonado positivamente entre sus fanáticos. Desde que se confirmó su relación, la pareja ha sido objeto de una intensa atención mediática. Sin embargo, tanto Lee Jong-suk como You han manejado la situación con bastante madurez, manteniendo un equilibrio entre su vida personal y profesional. Sus fanáticos han mostrado un gran apoyo, apreciando la honestidad y transparencia con la que han abordado su relación. Esta aceptación ha permitido que ambos continúen con sus carreras sin interrupciones significativas. La relación ha tenido un impacto positivo en las carreras de ambos. Lee Jong-suk ha seguido recibiendo reconocimientos por su trabajo en dramas, mientras que You ha continuado brillando tanto en la música como en la actuación. La pareja ha demostrado que es posible mantener una relación saludable y exitosa mientras se manejan las exigencias de la fama y el escrutinio público. La historia de amor entre Lee Jong-suk y You es un ejemplo de cómo una amistad profunda puede evolucionar hacia una relación romántica basada en el respeto y el apoyo mutuo. Y hasta aquí ha llegado nuestro video. ¿Qué opinas de los rumores que intentan dañar amistades y carreras en esta industria tan compleja? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre tus actores coreanos favoritos. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.